Policías municipales y estatales se enfrentaron a comerciantes ambulantes en el centro de Toluca este 22 de abril. El cierre de locales por la fase 3 de la pandemia propició el segundo día de agresiones en el primer cuadro de la capital mexiquense, donde siete policías salieron heridos y seis personas fueron detenidas. Las autoridades indicaron que pese a la resistencia de algunos comerciantes, este miércoles ya había menos actividad informal en puestos fijos y semifijos.